Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de qué vais a notar en vuestro cuerpo, qué vais a sentir cuando tenéis una carencia o falta de vitamina B12. Hablaremos en primer lugar de qué produce esta carencia o falta de vitamina B12 porque entendiendo bien las causas entenderéis, por ejemplo, cómo cuando a veces tomáis suficiente vitamina B12 seguís teniendo esos síntomas, esos síntomas de carencia de vitamina B12. Explicaremos esto a qué es debido y lógicamente hablaremos de cómo se puede solucionar el problema, con qué alimentos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os cuento de qué va. Mirad, la vitamina B12, también conocida con el nombre de cianocobalamina, es una vitamina fundamental para la correcta producción y fabricación de los glóbulos rojos. Por lo tanto, cuando hablemos de los signos y señales que os hagan sospechar de que tenéis esta carencia, notaréis enseguida que son signos o síntomas muy similares a los que tiene una persona con anemia. Anemias hay de muchos tipos, hay muchísimas clases, pero una de las más importantes es la anemia relacionada con un déficit de vitamina B12 que conllevará la deficiente producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, este es el papel primordial de esta vitamina. ¿Cuáles son las causas principales de esta carencia cantidad de vitamina B12? Pues la más importante, la más común, es que en vuestra dieta toméis poca cantidad de vitamina B12. Esto por lo general es más común y más frecuente en personas que abusan de dietas muy vegetarianas. Los veganos estrictos, por ejemplo, son los candidatos ideales, el candidato que con mayor frecuencia presenta este tipo de carencia. Pero en segundo lugar, no penséis que solamente afectan a este tipo de personas, también van a afectar a personas que carecen del conocido como factor intrínseco. Y aquí me voy a detener un momento porque esto es francamente muy importante. Para que se absorba correctamente la vitamina B12 presente en distintos alimentos, como luego hablaremos, es necesario que haya una sustancia conocida con el nombre de factor intrínseco. Esta sustancia se produce en la pared del estómago. Por lo tanto, distintas enfermedades que afectan a la pared del estómago pueden provocarnos de manera indirecta una falta de vitamina B12, siendo una persona que, por ejemplo, coma perfectamente alimentos ricos en vitamina B12, carne de res, hígado, etcétera, etcétera. Esto es muy importante luego, como veremos, a la hora del tratamiento de este tipo de carencia. El problema asociado a una falta de producción de factor intrínseco. Otras posibles causas de déficit de vitamina B12 son, por ejemplo, personas que seáis o que tengáis la enfermedad del vitíligo, que no es una enfermedad en sí grave, es una enfermedad o un problema básicamente estético de decoloración de la piel, pero que lleva asociado en muchos casos la aparición de este déficit de vitamina B12. Luego también es común que se dé esta falta de vitamina B12 en personas hipotiroideas, es decir, en personas que presentan un mal funcionamiento de la glándula tiroides, también en personas que presentan un mal funcionamiento de la glándula paratidoides, los hipoparatiroideos, personas que presenten la enfermedad de Addison, una enfermedad relacionada con un mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales. También es extremadamente común observar un déficit de vitamina B12 en personas que tengan enfermedades intestinales crónicas. Por ejemplo, personas que tengan un síndrome de Crohn, pues una enfermedad de Crohn, van a ser candidatos o preponderantes a tener una carencia de vitamina B12. Y luego, pues tenemos también personas que presenten una gastritis crónica, personas que abusan de manera continuada de tomar omeprazol, que indirectamente van a ver cómo producen menos factor intrínseco en la pared del estómago. Personas que tengan, por ejemplo, una inflamación del páncreas, una pancreatitis, van a ser también con mayor frecuencia personas carentes en esta vitamina. Las personas celíacas y personas que estén tomando algún tipo de medicina, algunos medicamentos pueden provocar también una mala absorción de vitamina B12. Y es frecuente, muy común también, ver esta carencia en personas que abusan del alcohol. ¿Qué vas a sentir? Pues, ¿qué síntomas vas a notar? ¿Qué signos o señales te tienen que hacer sospechar de que estás atravesando por un déficit o falta de vitamina B12? Las causas has visto que son muy amplias y que a simple vista es muy difícil diagnosticarlo si no es mediante un análisis más concreto. Pero tú mismo o misma en tu propio domicilio puedes empezar a tener esa sospecha si tienes alguna de estas señales, alguno de estos síntomas. Por ejemplo, que seas una persona que altere periodos de diarrea con periodos de estreñimiento. Es decir, vas a tener periodos de los dos extremos. Habrá momentos que tengas mucha diarrea, momentos con mucho estreñimiento. Es decir, muy posiblemente seas un paciente Crohn, por ejemplo, que vendrá asociado en este caso con una, como te he explicado las causas, con un déficit de absorción de vitamina B12 y por lo tanto de su carencia. Te vas a notar tremendamente cansado o cansada. El mundo se te acaba, te hundes, no puedes levantarte de la cama, la jornada laboral se te hace intensa, no puedes con tu cuerpo, estás tremendamente cansado. Aparte, es muy común, y esto es algo que referencian muchas personas con este tipo de deficiencia, que te notes especialmente irritable, con cambios de humor continuos. Notarás que tu piel está bastante más pálido. Esto lo podrás ver de forma más concreta, por ejemplo, en las mucosas de la boca y bajándote el párpado, bajas el dedo, que te vea una segunda persona, porque a lo mejor a ti te cuesta verlo, y la parte interior del párpado la verás tremendamente blanca. Esto es muy significativo o indicativo de anemia, y la mayoría de anemias, de manera directa o indirecta, van a estar ocasionadas por esta falta de vitamina B12. Vas a notar también una clara deficiencia respiratoria, como que te ahogas, que das cuatro pasos, tienes que parar a tomar aire porque te falta aire. Esto es muy fácil de entender, es decir, al no haber tantos glóbulos rojos por la carencia de vitamina B12, llega menos oxígeno a todos tus tejidos. Si ves tu lengua, la observarás tremendamente inflamada y de un rojo intenso. Esto es también algo muy patognomónico. Si llevas mucho tiempo con estos síntomas, sin tomar un suplemento adecuado de vitamina B12, el cuadro se puede agravar y vas a tener todavía síntomas más graves. Te vas a sentir mucho peor. Notarás, por ejemplo, que la cabeza se te va. De hecho, muchas personas inician cierto grado de demencia ligado a esta carencia de vitamina B12. Notarás claramente también problemas de concentración que rindes menos en el trabajo. En casos extremos se puede llegar también a presentar cuadros de psicosis muy claros y muy notorios. Verás también que puedes perder el equilibrio y en tus extremidades notarás como un entumecimiento y como sentir un hormigueo, tanto en pies como en manos. Esto también es algo tremendamente característico y que comentan muchas personas que presentan un déficit en vitamina B12. Y ya al final, pues claramente presentar alucinaciones es algo también muy asociado a este tipo de carencia. Los vértigos, mareos, alucinaciones van a ser algo presente en este tipo de pacientes. Hablemos ahora del tratamiento de este tipo de carencia porque, sinceramente, va a ser quizás de lo que más os llame la atención. En primer lugar, hay que distinguir si la carencia o falta en vitamina B12 es simplemente un problema asociado a que tomas poca vitamina B12. Por ejemplo, lo que comentábamos al principio de que seas una persona vegana o vegetariana. Aquí la solución es francamente fácil. Consiste en que tomes alimentos ricos en esta vitamina B12, carne rojas, carne de res, hígado de casi cualquier especie animal, productos lácteos, huevo, etc. Hay muchos alimentos aquí en el canal, hay muchos vídeos haciendo referencia a que tienen grandes cantidades de vitamina B12. Pero ¿qué ocurre? Que si lo que tienes es un problema de falta de factor intrínseco, por más que tomes vitamina B12, esta no se va a absorber fácilmente. Esta carencia, como te comentaba, suele estar ocasionada por problemas en la pared del estómago. Exceso de homoprazol, gastritis, etc. En este caso, lo más recomendable es que te apliquen la vitamina B12 vía inyectable. De manera que esquivemos el hecho de que tengas esa carencia de factor intrínseco. Engañemos un poco al cuerpo, para que me entiendas. No pasa la vitamina por el estómago, no es necesario que esté ese factor intrínseco porque ya estamos colocando la vitamina B12 allá donde queremos, es decir, en el torrente sanguíneo. Esto es algo que, como te digo, va a tener que ser tu médico el que decida en función de los cuadros, del cuadro anterior que te he comentado que podías tener. Tú le tienes que comentar los síntomas que antes te he dicho que puedas tener y el médico decidirá cuál es la forma más adecuada de que tomes la vitamina B12. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.